y hey qué tal chicos y chicas aquí Farro Gamer listo para la acción para la acción ya estamos en el siguiente gameplay de Destiny 2 justo donde lo dejamos en el capítulo anterior, a ver, a ver, a ver qué tienen ahí, qué tienen ahí oh, otra espada miren ahí está lo del mejorado, exacto, no vamos a lo de acá ahí están, sáquese vamos acá y este, ahí había un cofre vamos a hacer esto y vamos a ver ese cofre mira, Death, no me habías dicho que estuvieran por aquí mira, Death, Holiday y yo hemos estado reapropiando provisiones Cabal ahora quiere pasar desapercibida tú marcas las cajas, yo me las llevo, me muero de ganas bueno, ya está recogiendo, ¿no? eh, muerte, ok para, perro ah, que eso es como fantasma, que eso ok, bueno, vamos a la misión esta eh, es el cofre que agarré, ¿no? pasemos de eso no sé qué pasó, que se ve muy raro todo ok eh, ignoramos es como que me puedan matar supongo que esos bandidos de cuatro brazos intentarán adelantarse, no les dejes ok, teletransportarse supongo que una caja es mejor que ninguna teletransportando a tus coordenadas, Amanda no tan rápido os envío unas coordenadas cerca de vuestra posición a la mano ok iré por ahí el último que llegue al patio es un cara de escoria que pintoresco ok sapeas 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 nos activas, eh ok eh se chinga vale ah, no te dejes de ser hasta allá pero no entiendo hasta dónde quiero, ok Lo he matado sin problemas, jeje. Ah, ok, aquí no puedo disparar. Aguanta, creo que sí. ¿Dónde se fue? No entiendo a dónde tengo que ir, en serio. Vámonos por acá y ya... Eso nos irá guiando. Ya se nos dice y regresa. Ah, no, mira, sí. Se trata, ok. Sí, como que el GPS de repente falla. Aquí no hay juego. ¿Eso no explotaba o algo así? Vámonos por acá. Siendo la flechita. Ah, pero eso me lo marcó esto. Aparecen limitados a favor. Los panzers rojas se han acercherado y desplegado torretas. Cárdenas si quieres. Ah, es pelea entre ellos, ¿no? ¿Cómo hará? ¿Para retirar andadas? Ok, a la madre. Ok. Aguanta, aguanta. No me quiero echar a sus enemigos de vuelta. Ahí está. Ahí está. No, no me va a quedar. Ahí está. Madre. Ahí está. Ok. 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 Ahí va otra. Ok, una arma. Ok. Nada más que tan... Oh. Todo esto. Vamos a la pistolita. Ah, la madre. Ok. Ok. Sí, 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 sí. A la madre. Ya, tres de... Ok. ¿Dónde estás? Ahí está. Hazme un favor y planta una baliza, ¿quieres? Ok. Nada más déjame checar. ¿Sería algo interesante o no? Antes de esto vamos a checar que nos dieron un nuevo arma. Vamos a hacer... 186. Ok, no. 188. Ah, primero. Sí. Mejor. 804. 804. Oh, mira. Lanzagranadas, pero... Se va bueno. Llegar baliza. Ok. Desplícala. Voy a seguir con eso. Con estas provisiones mantendremos la villa en marcha un tiempo. Otro trabajo bien hecho. Un momento. Death, ¿ves lo mismo que yo? Sí. Otro al hijo de suministros. Pero estos no resultan familiares, ¿a que sí? Esos chupópteros de éter, se han llevado nuestras cosas. Así que los caídos, ¿nos han robado antes de que le robáramos lo que robaron a la legión roja? En el amor de la guerra todo vale, dicen. Dale. Ok. Sigámosle. Jefe. Así es la vida. Vamos a cambiar esta, ¿no? A la verga, mera. A la madre, pero es lo que me puse. O sea, la pinche pistolita es un chingo de daño, o sea. Ya con eso puedo ir matando así. Tranquilo, sin disparar tanto. Bien, relax. Es que vale. Si nada más como un dedazo. Te mueres. Ok. Asegúrate si al hijo, y la señorita Holiday estará ahí en un periquete. Ok. A ver si no vuelve nada. Por favor. No hay vía libre. Definitivamente no. No puedo ayudar, son demasiados. Yo no tengo línea de visión. Estáis solos. Sed valientes, como se suele decir. Tiene el problema. Mira, mira, mira. Ahí está. A la madre, este pinche balacito. Ve. A la madre. O sea, no tienen fuerza y da un balazo. Ok, ahí está. Mira. Ahí está. Un chingo. Pistolita y a la madre. Cuando usan las otras... Vamos a... a la madre. Quieto, quieto. Ok, vamos a probar esto. A la madre. Ok, ahí está. Ahí está. Ahí está. Cómo va el mapa. Ok. Ah, esta no. Visualita, hazlo, hazlo. ¿Qué pasa? Pachinga. Ahí está. Hay un pinche insecto ahí. Ah, pero. Ahí está. Ahí está. Echando a la que sigue. Miren, miren, miren cómo van a quedar. Si, ahí está. Ahí está, yo tampoco he mucho con eso. Si lo gasto ahí, me lo gasto ahí. Ahí está. Ahí está, esto. la que siga la he roto? si ya me siento otra a la mala pero con eso ok, ahí está ok, ahí está ahí está a la madre a la madre corre, 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 corre ok, esto es para no, no vamos a ponernos rodo vamos, que hacer ok ok ya está bueno ahí está quien lo asalta mira, lo vamos a escuchar ya está mismo ahí está bien ok, dos o tres a la madre pensé que era el tres a la madre a la madre a la madre ahí está ahí está ah, ok, me quedé sin balas a la madre a la madre a la madre ay, 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 aguanta, 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 aguanta aguanta, aguanta, aguanta ok, ahí está ok, ahí está ahí está ok, no vale, vale, vale vale, vale uy cuando encendé el problema no a la madre no va a salir como le salió el alma ahí, avance a la madre a la madre pero no otra igual invisible ah no ahí está, sí lo veo como la chingada ahí está ahí está ah, bueno, ese es el dos o sea, todavía no todavía no pasa el tres ya lo sé ya lo sé ya lo sé qué es eso en la prama no sé qué, en verdad dónde, dónde, dónde no sé tres todavía bueno, ahí está super cargado, listo ahorita que llega el siguiente jefe ok, ahí está ok, ahí está ah, la madre jeje ok 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 ya ahí está ahí está ok dónde más, dónde más el cielo parece despejado me dirijo a vuestra posición para recoger la mercadilla la villa os lo agradecerá buen trabajo échale, échale botas y un arma un fragmento de ella a la madre está bueno, a ver, vamos a ver 186 eh 811 ok, vamos a ver qué tal 611, sí, es esa sí, ahí atrás de 800 vale, 808 808 no, eso tampoco eran unas botas igual, ¿no? 86 89, bueno 807 ya de poder, a la madre miren, yo creo que a esto se refiere el gordo en el television o a Danny, pues ehm así el nivel que juntas ya en total con todo tu equipamiento supongo que a eso se refiere pues a Danny ehm 82 sí, ya, hay nada más que me dieron otra cosa pero no sé de dónde es ehm pues sí, eso y eso se ve chido ah, mira se ve bien esa se ve mejor me gusta más remates carnaval de cuchillas ah, ok, eso de fin, la madre aquí ehm a la madre ah ok, sí, sí quiero eso a ver a ver cómo es añadir a favoritos caminar es lo mismo, ¿no? ajá quitar los favoritos pues está bueno, eh está bueno a la madre, miren ok, es como rifle pero rifle de asalto pero vamos a ver cómo está por aquí es algo de no sé qué es esto honestamente si monedas, experiencia o qué es que les digo, o sea no, no termino de entender muy bien el juego no le he prestado igual mucha atención a a cada cosa que dicen ehm ahora vamos al mapa ok, aquí estoy yo ah, no ese es el dev hay chingada ah, ok, yo estoy hasta acá, mira la madre esto es asalto no sé qué es eso exactamente vamos a esta a la aventura ajá sí, todo el tiempo vamos a checar qué qué es para no dejar tan incompleto el gameplay mejor que quede más largo a que quede muy corto vamos a ver ya muy rico duraznito jugoso hasta esa moto ok, ahí está vamos al mapa vamos a marcar este pues ya está esta cosa vemos si es de paga si no es de paga pues lo hacemos y si 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 es de paga obviamente no lo hacemos, no? entonces es para allá pasamos rápido o igual ni siquiera es lo que yo pienso ah, ok, mira que es acá qué interesante eso a ver, acá puede frastero no sé qué más ah, ya, a ver ok ok a ver, hay algo aquí no sé qué era ok, otra cosa ok, otra cosa ah, ok, mira, acá está ok, vamos a ver acá vamos a ver qué es y pues le damos si es que se puede igual es un evento público o algo así y se debe contarnos extrañas historias acerca de los caídos ok iniciar aventura ¿habéis visto algún caído raro por ahí? juro que he visto criaturas luminosas con cuatro brazos todos hemos pasado por mucho, Debrin estar tanto tiempo en el campanario de una iglesia puede pasar factura como esto del... ah, a la madre no eres lo dices de Brem no son imaginaciones tuyas estos caídos tienen algo diferente la verdad es que eso no me hace sentir mejor a la madre a la madre están listos a la madre seguro están amadísimo igual ok investiga los caídos ah, ok muestra finalmente vale ya tengo que matarlo aunque... no lo siento, ¿no? ok ok vamos con calma ah, ok bueno, vamos a seguir esa flecha que parece que es... ah, no es que... ah, ok sí, 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 sí o sea, los puntos es aquí pero que es arriba ah, chingada, no entiendo a ver, hay otros puntos vamos a verlos igual y es arriba o no, aquí no se mueren tan rápido como con la pistolita ahí está a la madre coño, coño ahí está ahí está y aquí hay más ahí está listo, ¿dónde es el otro? algo está... adentro ah, no, eso es un jugador ah, son jugadores ya, ya entendí muestra 3 de 5 pues, ¿dónde chingados agarró más? a ver ¿dónde? aquí más ah no, eso es el lado de la caja ok vale, aquí me guía ¿para quién? a la madre a la madre aguanta claro ok espera, cae ¿dónde está? listo ¿dónde hay otro? vamos a ayudarles un poco a la madre jeje ok, me voy a joder vamos a ver ando de aquí todavía no aparece otro para mí ahí está ahí está eso me hace culo bueno, pinche coche antibalas eh ah, voy, 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 voy no te rindo no, se rindió ahí está ok, ya está vale, voy para allá no te preocupes, yo te sigo es algo en su éter restos de tecnología cabal ok el éter solo sirve como sustento para los caídos si lo están alterando con otro propósito he aprendido a aislar patrones cabal déjame ver si hay algo por ti que pueda rastrear ok bingo aquí hay quiero suponer, ¿no? por eso vamos a ver acá ok ok hasta A la madre que pasó, ya no hice nada, claro. Próximo evento opcional, extraño, ok. Ahí coño. Ahí está. Dame, me hace que des, pero dame. Supongo que es para acá, pues vamos rápido. Mira, ¿para quién no habíamos venido? Ok, vale, es para acá. Ya les digo que le va a fallar, qué pena. Ahí está. Si tú eres perdido, sal, a la madre. Eso sería nuevo. Ok, recogieron para la elevación. Ok, vamos acá. Canasta. Estas barreras de energía están neutralizando nuestras comunicaciones. Tenemos que actuar rápido. ¿Puedes repetirlo? El sonido falla. Coño. Es una bomba, ok. Ok, mira. Muy bien. Bueno. Ahí voy, ahí voy. Ahí está. Ahí está, ya mueras. Ah, sí. Ah, sí. Ahí vi a alguien, seguro. Ah, ok. Son balas. Ah, creo que sí es el que estaba matando, ¿no? Primero por aquí. Ok, ahí está. Ahí está. A ver, a un lado. Oye, ¿para dónde? ¿Para dónde? Quítate. Los caídos han creado una especie de jaula electromagnética para ocultar lo que hacían. Por eso no encontrábamos el origen. Debril, ¿aún tiene su señal? No hay suerte. Quizá los hemos perdido. Verga. Qué buen apoyo. Anda, ahora sí. No hay suerte. Ah, son minas ya vi. Ok. Ahí está. Ahí está. Cu let mi versión. No hay suerte. Sí. Peja onda. Esa es parte ni ixd. No hay suerte. Ol ninguna de ustedes. No hay suerte. Aquí hay suerte. Ahí va, ahí está Ah, sin munición Quiero, 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 ¿cuánta? Quiero probar la G A ver Ok Bueno, era que eso era interesante Ah, aquí está Desactiva campo de fuerza, ok Me alegro de volver a huirte ¿Qué habéis encontrado? No estoy seguro Una especie de máquina La usan para fortalecer A ver A ver si hay munición, ¿no? Bien ¿Es esto? Ah, ya, menso Destruye No Está bien desde acá Ahí está Ah, el método más directo Bueno, si eso significa que no lo harán más Estoy a favor Pero los caídos son ingeniosos Esto no ha terminado Debo pensar en cómo poner fin a esta crisis Y Cora siempre piensa en misión general Vosotros dos, volved a la iglesia Tenemos que decidir el siguiente paso No me jodas que acabo de apenas hacer Una misión del modo historia Ok, me extendí No me jodas que acabo de hacer un Y que ahorita ya tengo más misiones, tal vez Ah, eso es público 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 Sí, miren, ahí no hay nada Aquí tampoco Esos son públicos Los que son así son públicos Eso es de los renegados Los renegados estos dos Esto no es nada La villa Y este Esto Es una misión pero como pública supongo Que igual la puedo hacer después La reserva Y pues vamos para acá Nada men Que apenas acabo de avanzar al modo historia Apenas Y cuántos días llevábamos Y no había avanzado así nada 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 Es que, o sea, no Bueno, sí Dice aventura No sé qué Qué más pueda significar, ¿no? En serio, donde ahorita me salió una cinemática Y me digan Ya, este Muy bien Has avanzado al siguiente nivel Te faltan muchos más Apenas avanzaste a este Llevas un chingo jugándome Apenas Apenas, cabroneta Chavo Ya está Tú siempre andas disparando desde aquí A ver, hablemos Me preocupé un poco Cuando perdimos el contacto No me abandonarías aquí Gracias a ti Los caídos no podrán fortalecer más éter Pero aún no podemos sentarnos A tomar el té Habían destilado suficiente éter Fortalecido como para llenar Toda una bodega Los caídos no se rinden fácilmente Y acabamos de darles más razones Para desesperarse Quizá tengamos que innovar Usar nuestra creatividad Tú tienes experiencia con eso, ¿no? Sí Simón Ok, aceptar Ehm Mejora no sé qué Sí, chido, ¿no? Ehm Voy a extender un poco más el gameplay Ok, esto ya Una actividad de aventura disponible A ver Pensando en cuál será El siguiente paso Ok, aquí sigue libre Esto es público Ah, no, mira Es otro asalto Ok, mira Ese no estaba Sí tengo que hacer este Y el otro El de acá Añadir Patria se recompensa Otros langas Siempre reunir Explora la zona muerte europea Bueno, esto es para hablar con él No es Acabo de hacer las misiones secundarias Bueno, de completar las secundarias Acabo de continuar con la historia Ok, lo vamos a extender unos gameplays más Pues acabo de ver esto Y ya otra vez que me acabe todo es Bueno, o sea, estas misiones Y la otra Esta y estas dos Pues ya le seguimos Estos son unos renagados Así que es uno Y ya checamos otros planetas Para ver si sigue o si no Este... Y pues ya A ver, un amigo en línea A ver Acá ahí Para allá Así Sí, pues yo Yo soy Frarrock No olviden dejar sus likes Si les gustó el video No olviden comentar Sugerencias, recomendaciones Y demás Así que bueno También no olviden suscribirse Para más gameplays Reviews, unboxing, tutoriales Y demás Yo soy Frarrock Y nos vemos en el siguiente video Adiós